hola venda como están seguimos aquí en el del ruin nos quedamos en estas últimas ruinas metimos estamos en este pantalón nos podemos bajar porque mucho veneno mucho veneno que vamos a hacer ahora les digo voy a revisar así por orden me voy por acá bajito así después esto se ve que quiere ver un enemigo se ven como muchas raíces de esas feas voy a bordear hasta acá yo creo llegar por acá o puede ser que me baje después me regreso por acá y bordeo esto vamos a ver qué tanto hay no me voy a bordear así miren toda esta zona me regreso pues para acá me regreso para el centro vale vamos a hacer eso banda estamos aquí en cae lead zona putrefacta la zona violenta el marco acá intenta combatar a caballo o lo que si voy a hacer voy a comprarle al mercader más flechas de fuego esto va a estar bueno yo creo que aquí va a salir un boss a un país vale y flecha pues no estoy cargando flechas pero va a comprar un poquito de vida de estos ya tenemos ahí almacenados sale banda regresemos a la zona putrefacta por cierto aquí hay como uno de estos gigantes a ver si podemos darle con todo antes de que se aloque vale casi me mata casi me acumula la putrefacción hay muchas muchas de esas estamos en esa zona y ya está una flor de esas bueno lo que podemos hacer banda también pues para no meternos en complicaciones no he probado esta que me da me da poder casi morimos por esa cosa maldita bueno pues se ve un poquito la significancia hay una bicho bola esto lo haremos a caballo la de una ceniza de guerra niebla venenosa la disparé, se me zafó el dedo se me zafó el dedo y la disparé sin querer, no fue así intencionar intenta con sigilo, no yo quería cargar más la flecha y se disparó estas cosas han de custodiar algo pura pinche putrefacción perretes perretes vale, entonces como les comentaba no voy a rodear toda esta zona primero por acá tal vez no me siguieron no me siguieron no me siguieron los famosísimos perretes sale ya estoy ya estoy me puedo salir luego está la orilla eso es lo bueno me voy por el pantano me voy por el pantano para brote brote sacramental arco de runas 3 4 bien eso sí sirve no 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 vamos a ver vale vamos acá podemos irnos por la orilla vamos ahora a este lado vamos a revisarlo tío no es 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 Pero ese ya me acuerdo que eres el guerrero de banda. Fíjense, lo llevo a zona de combate. Pero este nos salió en una cueva. Ese era un jefe. Ese es el jefe, si le pegas te hace ahí un counter. Uy, papá, qué miedo. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. A poco así, a poco así. Quitala. Quitala, quítala, quítala. Ah, perro. Vamos a meter. Ya estuvo bien, cabrón. Es que esas flechas de fuego están muy, están muy rudas. Uy, ya me contagie de la podredumbre escarlata, banda. Eso no me gusta. Me rodé, entonces yo creo que me rodé. Hay una bichobola. Uy, 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 ceniza. De anillo de luz sagrada, va. No le estoy haciendo nada, papitos. Voy a matar a estos, pero... Para que, este... Oye, estas libelulotas. Estas son unas libelulotas, eh. Estas no son libelulitas, güey. Para que me regresen frascos. A ver si puedo ahorita que me regresen frascos, banda. Y te muevas, papi. Bien, entonces es lo que quería, banda. El respanero de frascos. Y bueno, casi estamos normales. Pues lo voy a poner acá. Me parece que no hay nada, eh. No, no hay nada interesante. Y esto es una bichobolota, eh. No es una bichobola, es una bichobolota. No es una bichobolota, es una bichobolota. No es una bichobolota. Aparte, se puede estar en acumulación de... De podredud. Están duros. Están duritos. Lo que les digo es esto, miren. Ruedas y puedes meterle otro Una gracia, bien banda Ay, no quería descansar Bueno, esta gracia se llama Bajo la escalera de Sella Tomemoslo como que la estoy descubriendo apenas, banda Porque esto fue en un recorrido que hice primario de toda la zona Así sin pelar a nadie Y fui descubriendo cosas Vale Cenizas de criatura podrida Ahí hay una bichobola como que gira Bueno, que voy a hacer banda Yo creo que voy a ocupar esto Creo que es la manera más rápida Ya métame la fuerza física Creo que esa es la más rápida Estrategia, ya les voy a explorar un poquito esto banda Y ya Hay que quede Vi una bichobola como que se movía con las Con las semillas Uy, otra cueva Una cuevita Una cuevita Túnel de cristal de Sella Vale Ya escondimos algo aquí Ya pueden venir después O vamos a venir después Nada más dejen explorar acá No, la pones La echaste para el otro lado la escarlata No vengas conjalada Ahorita voy a hacer unos rayos Mucha maldita cosa Tuve bien que botara porque voy a hacer lo siguiente Voy a recuperar mi magia Voy a recuperar mi Esto Y ahorita nos va a recuperar cosas No sé Vale Parece que debe ser después de Métame la fuerza Uy, pero vienen otros canijos allá Mejorámonos con la otra Vienen los tres guerreros esos de De la jaula Los jaulinis Recuerden que tenemos el bonus por Congelación Más aparte tenemos el bonus por Hemorragia Gloria Atiznado Fantano de Año Ok, aquí dice que aquí Ok, ¿cómo la haré? Otra vez Va a ser otra vez la disyuntiva Yo creo que con esta Yo creo que con esta sí me funciona más Hasta que venga por ahí Hay algo en esa rama Hay algo Un objeto Esto lo agarraremos Ahí viene Y ya está Y ya está Va a estar lo mismo que la Ahí viene, viene, viene No puede ser Maltas seas ¿Qué viene esa cosa? Ok, acorronas, perfecto No le pude dar, no mames, no puedo creer Creo que la va a trepar para acá Hijo Ah, banda Aunque tengo que pueda dar como ataque Ah, la samsirri La samsirri da como un ataque giratorio Pero a ver si no, se me va a acabar el La samsirri, yo le digo la samsirri A ver aquí Ya de esta no pasa, estoy seguro que de esta no pasa Ven, ven, ven No mames ¿Por dónde pasas? A ver, güey Si le de la samsirri me pongo otra también que ataque así No A ver Estaba a prolongar el video pero porque estoy aquí tonteando No No puede ser, no mames No puedo darle esta cosa A ver A ver Baja Ah, banda Bueno, sigamos con lo que llevábamos Llevamos esta chita acá Bueno, ahora la vamos a cambiar Y llevamos Este Y ahora Ya nada más, banda Voy a acercarme acá Bueno, voy a recorrer acá un poco Prácticamente ya recorrimos todo el pantano Falta acercarnos al centro Lo más complicado fue un Este El enemigo ese De las lanzas Hubo una bichobola gigante Está bien Porque La pizarra a caballo No mames Te fuiste Pinche cosa se fue Vale Acá nos acercamos a las ruinas Que ya hemos llegado Que ya hemos visitado Fíjense, banda Ahí hay una gracia Hay una gracia perdida Ahí En la mitad de todo este desmadre Está otro de esos caballeros Pero bueno Vamos a descansarle aquí Pues bueno, banda Eso fue El pantano de Aeonia Ya recorrimos un poco Ahorita vamos a ir al centro Lo que nos falta Y a este Nos vemos en el próximo Dale Cuídense Bye D Gracias por ver el video.